¡Va la primera! La lanza del tiempo su gloria escribió Bajo del patrio cielo A López y Carca buscando el honor Asalta con movieron Comanda las fuerzas a sangre y valor El coronel torredor Comanda las fuerzas a sangre y valor El coronel torredor El valle de Nerma glorioso los dios Reunfando a los nuestro No habiendo banderas al aire flameo El poncho de los rego Tenía su franca del mismo color El poncho de los rego Segunda Cuando superiformó el escuadrón Atropellando el miedo Pechando a la muerte corrió el invasor Guapeando por los cerros Pechando a la muerte corrió el invasor Guapeando por los cerros Regresa al pasado cubierto de honor Sambiando en el recuerdo Plameando flecos con esta canción Y un poncho color cielo Plameando flecos con esta canción Tu poncho color cielo, el valle del ere más glorioso los dio Triunfando a lo nuestro, no habiendo banderas al aire flameo El poncho de los regos, tenía su franca del mismo color El poncho de los regos Yolalalala, yolalalala, antivias son tus caricias, señora de mi amor Manos de piel y luna, suaves como algodón Quiero que sonrías que es el día, sobre nuestro nido amaneció Luz de aniversario en tu mejilla, un racimo de besos para vos Un cielo de harina y de ternura, dentro de la casa se dibujó Sol de aniversario en nuestros labios, la vida es esperanza con tu amor Sol de aniversario en nuestros labios, la vida es esperanza con tu amor Noche, dame la estrella, día, dame tu sol Regresa primavera, siempre a su corazón Quiero que sonrías que es el día, sobre nuestro nido amaneció Luz de aniversario Luz de aniversario en tu mejilla, un racimo de besos para vos Luz de aniversario en tu mejilla, un racimo de besos para vos Un cielo de harina y de ternura, dentro de la casa se dibujó Sol de aniversario en tu mejilla, un racimo de besos para vos Sol de aniversario en nuestros labios, la vida es esperanza con tu amor La vida es esperanza con tu amor Con tu amor Adentro está el patio de la casona, preparado para la fiesta Es el santo de la patrona, y ha venido toda una orquesta Es el santo de la patrona, y ha venido toda una orquesta Sale el rumbo de la casuela, y a las brasas se hacen los chivos Empanadas que son caseras, han de ser regadas con vino Hay una bordalesa llena, pa' que en aire salga ofendido Y a la mota viendo en un basín, debajito de ten llamar Los cantores, voces afindan, y se largan con la tona A la dueña dicen los criollos, y le cantan un cogollón ¡Viene la otra! ¡Viene la otra! En un brindis se han levantado En un brindis se han levantado Donde se quemaron las brasas, se acomodan los de la orquesta Y ya salen los reyes de casa, cuando sienten sola la cueca Y entre aplausos y gritos pasan, los pañuelos que al aire besan Y a la mota viendo en un basín, debajito de ten llamar Los cantores, voces afindan, y se largan con la tona A la dueña dicen los criollos, y le cantan un cogollón Se me está haciendo la noche, en la mitad de la tarde No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme Me fui quemando en la noche, siguiendo la misma senda Siempre atrás de una guitarra, apagué la última estrella No sé qué dicha busqué, qué quimera, qué samba me quitó el sueño Qué noche, qué noche mi primavera Qué samba me quitó el sueño, qué noche, qué noche mi primavera Solo me encuentro pensando, mientras converso al silencio Me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo Me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo Siempre la misma miran los ojos de antes, viejos de la noche Siempre la misma mirada, de aquellos años tan lejos Que quimera, qué samba me quitó el sueño, qué noche, qué noche mi primavera Qué samba me quitó el sueño, qué noche, qué noche mi primavera Qué noche, qué noche, qué noche mi primavera